Preocupados por la seguridad del personal municipal, se realizó la entrega de implementos de trabajo y seguridad al personal de parques y jardines del Distrito del Tambo. El gerente de servicios públicos, Cintia Turco Tello, indicó que la entrega se ha dado al personal de parques y jardines con la finalidad de resguardar la seguridad del personal que realiza trabajos de campo. Que pueda dar las mejores herramientas, no sorpresas, ingeniero. Por ejemplo, yo estoy observando, ya le dije, de la leche. Yo no sé, ya son dos ocasiones que del año pasado. Nuestra gestión está comprometida a resguardar la seguridad del personal que labora en la municipalidad. Nuestro objetivo es que ellos puedan laborar de manera segura. Es por eso que se viene entregando implementos de trabajo y de seguridad que consisten en leche, jabón, guantes y bloqueador solar, expresó la funcionaria. Así mismo, la funcionaria sostuvo que con anterioridad se ha entregado a ellos todo el uniforme consistente en chalecos, pantalones, polos, sombreros y zapatos. Ya se le ha entregado a cada personal sus equipos de protección personal para que cumplan su trabajo protegidos. ¿En qué consiste, por favor? Buenas tardes. El día de hoy hemos entregado sus guantes, el tema de sus jabones, el tema de sus bloqueadores, que ha entregado a todo el personal de parques y jardines. También se ha entregado la remesa ya para los meses de julio, agosto, septiembre, de lo que les corresponde la leche. ¿Y anteriormente ya se les ha entregado sus implementos también? Anteriormente ya también se ha ido entregando. Ellos cuentan con todo el uniforme, en lo que son chalecos, pantalones, sus polos, sus sombreros, también el tema de sus zapatos. El personal cuenta ya con todos sus CPPs completos. Y como yo ya estoy asumiendo, tengo que esa ley...